La Contraloría de Bogotá le puso la lupa del control fiscal a esta importante obra de transporte público que se desarrolla al sur de la capital y donde el distrito invierte cerca de 257 mil millones de pesos. Al término del recorrido, el jefe del organismo de control, el doctor Andrés Castro Franco, indicó que la obra, luego de 10 meses de iniciada, tan solo presenta un avance de ejecución de cerca del 8%, cuando debería estar cercano al 20%. El Contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, adelantó una visita de seguimiento a la obra que actualmente se adelanta para la ampliación de la tronca y Caracas, desde la estación Molinos hasta el portal de Usme, al suroriente de la capital del país. Durante el recorrido, el jefe del organismo de control pudo evidenciar atrasos en la ejecución de la obra que obedecen principalmente a tres factores. El primero de ellos está relacionado con un hallazgo arqueológico que ya se está trabajando de acuerdo a la norma. El segundo es todo el tema de gestión de predios, que también va avanzando, pero no se ha finalizado para poder finalizar con la obra. Y el tercero está relacionado con unas torres que tiene que reubicar Codensa para que el trazado del proyecto como se tiene planteado se pueda realizar. El Contralor, Andrés Castro, afirmó que debido a la importancia del contrato para la ciudad, será revisado con detenimiento dentro de una auditoría programada. Es un tema que se va a analizar con detenimiento en el proceso auditor, pero adicionalmente, este será una obra a la cual le haremos un seguimiento a través de una mesa especial, en la cual vamos a intervenir y vamos a invitar a los diferentes actores con miras a que se pueda seguir avanzando. El proyecto vial de 4.2 kilómetros de longitud, en donde el distrito invierte cerca de 257 mil millones de pesos, en los 10 meses de construcción tiene un avance físico de tan solo el 6.7%, cuando debería llegar al 19%.